Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Vive Castilla y León en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Todas las noticias y todo lo que está ocurriendo aquí, en nuestra comunidad, en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Muchas cuestiones las que vamos a abordar durante las dos próximas horas de programa. Hoy comienza oficialmente el verano de 2024. Lo hace a las 10 y 51 minutos de la noche. Es decir, en poquito menos de, poquito más de nueve horas, va a comenzar oficialmente el verano. Esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología ha ofrecido una rueda de prensa en Castilla y León, en la que han hecho balance de la primavera, una primavera que ha tenido un carácter cálido, especialmente cálido en nuestra comunidad, con una anomalía térmica de medio grado, 0,3 grados, para ser exactos, en relación al promedio de los últimos años. Y las previsiones es que vamos a tener por delante un verano muy cálido y con probabilidad de que sea seco. Es decir, un verano con altas temperaturas y con menos lluvias de lo habitual. Bueno, ha mencionado el delegado territorial de la EMET en nuestra comunidad que nada nuevo. Al final es lo que estamos viviendo durante los últimos años. Enseguida vamos a ampliar toda esta información. Claro, muchos oyentes estarán diciendo, hoy empieza realmente el verano. Hay ciudades en Castilla y León en las que en este momento está lloviendo. Hoy tenemos seis provincias de la comunidad en aviso amarillo por lluvias y por tormentas. Son Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Zamora va a registrar 23 grados. Es la provincia donde más calor va a hacer hoy en Castilla y León. Algunas no van a pasar de los 20 como León, Salamanca o Valladolid, pero otras ni siquiera van a llegar a esos 20 grados. Hablo de Ávila, de Burgos, de Palencia, de Segovia o de Soria. Pero sí, hoy comienza oficialmente el verano porque a partir de mañana toda Castilla y León va a superar ya los 22 grados. Se va a llegar a los 26 en Salamanca o en Zamora. Y el fin de no va a haber ninguna provincia prácticamente que baje de los 24, 25 grados y algunas se van a situar en torno a los 30. Así que oficialmente, como digo, el verano comienza hoy a las 10 y 51 minutos y vamos a ampliar esta información en apenas unos minutos. Hoy hemos amanecido con la noticia de que el salario medio anual ha crecido un 2,6% en Castilla y León. Son datos que corresponden al año 2022 hasta alcanzar un salario medio en nuestra comunidad de 24,186 euros anuales. Como digo, son datos correspondientes al año 2022. También hemos conocido esta mañana que la próxima semana, concretamente el miércoles y el jueves de la próxima semana, se va a celebrar el debate de política general de la Junta. Un debate que va a tener lugar en las Cortes de Castilla y León y que cierra el segundo periodo de sesiones en el Parlamento Autonómico. Vamos a viajar y mucho durante las dos próximas horas de programa. Como digo, vamos a hablar del verano. Vamos a estar en Soria, donde están llevando a cabo una iniciativa muy importante relacionada con la transumancia. Seguro que muchos de ustedes conocen esta actividad, un empleo histórico. Estamos hablando de los pastores que se recorren el país, diferentes comunidades, con su rebaño, acompañado de las ovejas, también, lógicamente, de los perros que lideran esos rebaños. Y como digo, es una actividad que se está perdiendo, que apenas tiene relevo generacional. Y en Soria se está llevando a cabo una iniciativa para potenciar y para poner en valor la transumancia. Vamos a hablar de ello. Vamos a estar en León. No veáis la que se está armando con el Centro de Atención a Migrantes de San Juan de Dios, que este sábado va a recibir a 180 personas migrantes, procedentes principalmente de Mali y de Senegal. Hablábamos la semana pasada con un vecino. Se están manifestando para protestar muchos de los vecinos y las vecinas de esta zona de la provincia de León. Estamos hablando de la zona de Villa Quilambre. Bueno, pues se están protestando, como digo, por este centro de migrantes. Hoy por la mañana se celebraba un pleno en el ayuntamiento de esta localidad leonesa. Un pleno que ha tenido que ser desalojado por la policía local. Estaban allí representantes, el alcalde del Partido Socialista, también portavoces y miembros de la oposición. Habló del Partido Popular, de Vox, de diferentes partidos que forman parte del ayuntamiento de Villa Quilambre. Bueno, pues han tenido que desalojar la policía local porque han accedido vecinos, se han producido gritos, cruces de acusaciones. En unos minutos también abordaremos esta situación y estaremos en directo, como digo, en Villa Quilambre para conocer todo lo que se está viviendo. Porque hoy, 20 de junio, además de empezar el verano, se celebra el Día del Refugiado. Así que vamos a hablar también con Cruz Roja para conocer cuál es la situación de estas personas en nuestra comunidad. Y la atención que se presta desde organismos y entidades como Cruz Roja, como Accent, que hacen una labor muy importante para ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Y que, como digo, hoy se celebra este Día del Migrante. Y como cada jueves, se pasará por aquí David Alonso para conocer las decisiones y todas las novedades relacionadas con el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Es la 1 y 7 minutos. Vamos en directo hasta las 3, aquí, en Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. ¡Comenzamos! 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 El verano es azul. El verano es azul. La magnitud de este partido que es, que es increíble. Empieza a las 9, así que en torno a las 10 y 51. Dice el Clásico, si no hay prórroga, no, no hay prórroga porque hoy es partido de grupos, así que lo dicho. Pero bueno, vamos a hablar del verano que, como digo, comienza a las 10 y 51, la estación más larga del año, la que más calor ofrece, pese a que coincide cuando la tierra se encuentra lo más lejana posible del sol. Y el verano es sinónimo de muchas cosas y vamos a hablar a lo largo de todos estos meses. Vamos a hablar de las piscinas, vamos a hablar de consejos relacionados con el sol, con la protección solar, con la importancia de ponerse crema para no quemarnos. Vamos a hablar también en unos minutos de los incendios, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer relacionado, por ejemplo, con el fuego o las barbacoas al aire libre o en entornos naturales. La importancia de seguir unos determinados consejos para no caer en esas situaciones que puedan poner en riesgo nuestros entornos, nuestros bosques. Como digo, tenemos mucho tiempo por delante para hablar de ello, también para hablar de las canciones del verano, de destinos vacacionales en nuestra comunidad, en Castilla y León. Tienen que entender que es muy largo el verano y que no podemos agotar todos los temas el primer día. Hoy vamos a poner el foco y lo vamos a hacer hoy ahora con Dani, pues yo creo que a lo que más importa la gente. Al tiempo, a las temperaturas, si va a hacer calor, más que otros años o menos, si va a llover más o menos. Todo eso lo vamos a repasar enseguida porque, como digo, hoy, 20 de junio, comienza el verano. Pero como en la sintonía de Viverradio somos rigurosos y no faltamos nunca a la verdad, el verano empieza esta noche. Es decir, todavía es primavera y precisamente antes de hablar del verano tenemos que hacer balance de lo que ha sido la primavera en Castilla y León. Una primavera que ya vamos a dejar atrás y Daniel González, de la cual hoy, desde la Agencia Estatal de Metrología, se ha hecho balance lo que ha sido la primavera aquí en Castilla y León. Exactamente. Bueno, podemos decir que la primavera es la estación más loca en cuanto a cambios de tiempo. Lo estamos viendo. Te puede hacer 20 grados y el día siguiente te cae una helada. Y claro, por eso que luego cogemos esos catarros que ahora además parece que tiene todo el mundo. Entonces, bueno, eso. La primavera ha hecho honor, en este caso, a su reputación. En el balance general, el delegado territorial de la EMF en Castilla y León, Manuel Mora, ha explicado que aunque la primavera ha sido más o menos normal en cuanto a precipitación y temperaturas, se ha habido grandes contrastes entre los valores que se han registrado mes a mes. La primavera en Castilla y León ha tenido un carácter en general cálido, con una anomalía positiva de 0,3 grados Celsius. Y en cuanto a precipitaciones, ha tenido un carácter húmedo, con un superávit de precipitaciones en torno al 4%. El comportamiento mes a mes ha sido muy dispar. En marzo, por ejemplo, ha sido cálido y muy húmedo. En abril ha sido todo lo contrario en cuanto a precipitaciones, ha sido muy seco, también ha sido cálido. Y en mayo ha sido frío y seco. Mencionar también los fuertes bailenes de temperatura. Realmente ha sido una montaña rusa. Hemos tenido episodios cálidos, con cambios muy bruscos a episodios fríos. Es algo también, sobre todo en el mes de marzo, que es llamativo. Y también, evidentemente, por sus implicaciones, la Semana Santa nos afectó la borrasca Nelson. Y fue, como saben, atípica en cuanto a frío y precipitaciones. Llovió prácticamente todos los días, incluso negó en muchas capitales de provincia. Por tanto, fue bastante anómala la Semana Santa. Bueno, hablaba de esa montaña rusa, que es de temperaturas. Ha habido un dato que ha llamado la atención, que ha destacado el delegado territorial. Que ha sido que el 22 de marzo, en Valladolid, se obtuvo un récord absoluto de temperatura máxima con 26,6 grados. Pero cuatro días después, la temperatura máxima que se registró fue de 8,4 grados. Es decir, hemos pasado de 26 grados el día 22 de marzo, a cuatro días después, 8 grados de máxima. Es espectacular, porque son 16 grados de diferencia. Sí, sí, sí. Luego la diferencia entre las mínimas y las máximas, que también es lo típico de la primavera. Así lo decía el delegado territorial. También hemos comentado esas fuertes oscilaciones de temperatura. Han alternado episodios cálidos con episodios fríos y además de forma muy brusca. Aquí esta línea discontinua es la temperatura media de la primavera. Y vemos cómo ha habido anomalías, sobre todo en el mes de marzo, muy altas. También en abril. Y también anomalías frías, además de muy consecutivas. Por ejemplo, el día 22 de marzo del 2024, se superaron los 25 grados de máxima en varios observatorios. Fue de hecho récord en Valladolid. Se alcanzaron 26,6, Conferrada 28,8, Soria 25,5 y Burgos 24,6 el 22 de marzo. Y lo que comentábamos de los fuertes contrastes, cuatro días después, el 26 de marzo, en Valladolid, que había pasado de tener una temperatura de 26,6 de máxima, pasó a 8,4 grados de temperatura máxima. Bueno, como veis, un poco ese contraste, aunque realmente lo que es la primavera ha estado dentro del promedio. No ha habido grandes diferencias. Si bien, claro, si lo vemos a largo plazo, cómo ha evolucionado las temperaturas en los últimos 30 años, aquí sí que se nota bastante esa diferencia. En torno a 1,4 grados de diferencia respecto a hace 30 años. Es decir, que ha subido las temperaturas casi un grado y medio en los últimos 30 años. El promedio de temperatura en el treintenio 1961-1990 fue de 9,6 grados y el último periodo de referencia que tenemos, es 1991-2020, es 11 grados. O sea, un incremento de 1,4 grados, vamos, claramente hay una tendencia positiva. Ya saben que no es cada año más cálido que el siguiente, pero bueno, sí que hay esa tendencia, sobre todo cuando tomamos 30 años de promedio. Eso se da ese incremento. Y luego en cuanto a precipitación, sí que ha aumentado un 4%, si bien también ha habido diferencias territoriales. Donde más ha llovido ha sido en el noroeste, sobre todo en la zona de Ponferrada, Albierzo, y donde menos en el este, en la zona noreste también, lo que es la provincia de Burgos, donde sí que hay una ligera sequía. Pero luego si vemos a largo plazo las precipitaciones, aquí no pasa, como las temperaturas, no hay grandes cambios a vista de 30 años, más o menos igual. En cuanto a precipitación, ya hemos comentado que ha sido una primavera húmeda, contrasta sobre todo con el año pasado, que fue una primavera muy seca, y este año ha habido ese superávit del 4%. En cuanto a la distribución espacial, pues bueno, en el noroeste es donde ha tenido ese carácter más húmedo, ha llovido más. Sin embargo, en el este, en algunos puntos del extremo nordeste, en algún sitio singular, como en Ávila, pues bueno, ha habido menos precipitaciones de lo habitual para la primavera. A diferencia de la temperatura, en precipitación nos observa una tendencia muy clara, como vemos aquí, extraído con los observatorios principales desde 1951, en cuanto a precipitación en primavera. No hay mucho, las primaveras contrastan mucho, primaveras más húmedas, más secas, pero no hay una tendencia clara. Bueno Dani, después de conocer el balance de la primavera, vamos con lo que realmente nos interesa y sobre todo a nuestros oyentes. Queremos saber qué tiempo vamos a tener este verano aquí en Castilla y León. Pues como dice la canción, el cuerpo va a pedir bastante playa, va a pedir bastante refrescarse, piscinas, porque dice el delegado territorial de la EMED, Manuel Mora, que va a ser muy cálido y seco. Vamos, que un verano, como casi todos los anteriores realmente, no sale de la media. Así lo explicaba Manuel Mora. Lo más probable es que el trimestre, julio, agosto, septiembre, sea muy cálido. O sea, no solamente cálido, sino que la probabilidad de que sea muy cálido es muy elevada. Y en cuanto a precipitaciones, lo más probable es que sea seco. Hay que tener en cuenta lo que hemos comentado, que en verano las precipitaciones en general son escasas y que también, bueno, la previsión en cuanto a precipitaciones es menos fiable. De hecho, la probabilidad de que sea seco es en torno a un 50-60%, mientras que la probabilidad de que sea muy cálido es superior al 70%. Bueno, pues se prevé un verano cálido, seco, es decir, va a hacer calor y va a llover poco. Al final, lo acaba de comentar Dani, lo ha dicho también el delegado territorial de la EMED en nuestra comunidad. Es lo típico, llega el verano, hombre, pues es así, ¿no? Lo normal es que haga calor y que llueva poco. Hoy, por ejemplo, lo decíamos, seis provincias de Castilla y León están en aviso amarillo por lluvias y por tormentas. Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Pero esto va a dar la vuelta. Mañana ya desaparece el aviso, como hemos dicho, van a subir las temperaturas. El fin de semana ya va a hacer bastante calor, es decir, vamos a recibir el verano a lo grande. Y precisamente también han hablado, Dani, desde la EMED, de esas alertas, esos avisos de cara al verano, teniendo en cuenta, lógicamente, que van a ser avisos ya no por lluvia, sino por calor. Exactamente. Hay tres colores, que son el amarillo, el naranja y el rojo. Cada aviso, digamos, que tiene unas temperaturas por las que se lanzan. Claro, ¿qué es lo que diferencia, por ejemplo, el amarillo y el rojo? Pues no es lo mismo el amarillo que hay en Andalucía al amarillo que hay en Castilla y León, donde está en torno a los 36 grados. Y ya el rojo tiene que hacer 42 grados. Madre mía. Bueno, que si llegamos a eso este verano sí que será muy, muy cálido. Habría que añadir otro muy. Sí, otro muy. Bueno, vamos a escuchar cómo explicaba los criterios de estas alertas amarillas, rojas y naranjas. Los avisos, por ejemplo, la meteoalerta, los avisos amarillos en zonas llanas son a partir de 36 grados de máximo. Ya se entiende que hay un riesgo, bueno, un peligro, digamos, pues a tener en cuenta. A partir de 39 de máxima ya es aviso naranja y a partir de 42 es aviso rojo. Ya el peligro es extraordinario. Esto es con los planes de Meteoalerta. También hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad tiene también otros planes para activar de prevención para episodios de calor. Pero bueno, tiene otros criterios ligeramente diferentes y bueno, emiten alertas sanitarias que no tienen que ver estrictamente con las alertas que emite la Agencia Central de Meteorología por calor extremo. Y desde la semana pasada, Castilla y León se encuentra en esa época de peligro alto de incendios forestales, declarado por la Junta, en concreto por la Consejería de Medio Ambiente, encabezada por Juan Carlos Suárez Quiñones. Estamos hablando de una comunidad, la nuestra, que cuenta con 5 millones de hectáreas de superficie forestal, representan el 51% del territorio autonómico. Castilla y León es la comunidad autónoma de España con mayor superficie forestal. El año pasado se registraron 923 incendios y se quemaron 4.000 hectáreas en Castilla y León. Es un 97% menos de superficie afectada que en ese trágico verano del año 2022, cuando el fuego arrasó más de 100.000 hectáreas en nuestra comunidad. Les vendrán a la cabeza, seguro, aquellos incendios en la provincia de Zamora, la Sierra de la Culebra, el Monsagro en Salamanca, o el incendio que comenzó en la localidad abulense de Cebreros y que se extendió por el hoyo de Pinares. Entonces, lógicamente, Dani, una de las principales preocupaciones y uno de los principales focos donde tenemos que poner nuestra atención en verano son los incendios forestales. Son estos fuegos que se pueden originar en muchos lugares, principalmente, lógicamente, en esa superficie forestal. Estamos hablando de los bosques. Aunque es verdad que en los últimos días, gracias a estas lluvias, la situación es buena, el peligro es relativamente bajo en este momento, pero en cuanto suman las temperaturas y, sobre todo, lleguen esas alertas que comentabas, amarilla, naranja y roja, la alerta, el peligro de incendios crece, además de una forma muy importante aquí en Castilla y León. Sí, a ver, digamos que es una mezcla de varias cosas. Decías que está lloviendo ahora, claro. Eso hace que luego crezca la vegetación. La vegetación, al final, es yesca, digamos, para todos esos incendios. Y luego, en verano, pues se mezcla mucho calor, poca lluvia, ambiente seco, poca humedad relativa en el ambiente. Más luego, también, si hay viento, pues es la mezcla trágica para que se ocasionen estos grandes incendios, tal como destacaba Manuel Mora. Los incendios forestales ya saben que incluyen muchísimas variables, ¿no? Por un lado, el estado del combustible vegetal, ¿no? Y por otro lado, las condiciones meteorológicas, ¿no? Evidentemente, con episodios de calor, temperaturas muy elevadas, humedad relativa baja, si encima, pues bueno, hay algún episodio de viento, pues bueno, son condiciones muy adversas, ¿no? Para los incendios forestales, ¿no? Bueno, el índice de riesgo de incendio forestal, ya saben que se emite diariamente. Y, bueno, pues ahora, precisamente, pues son valores bajos por esas condiciones de temperaturas por debajo de lo habitual, por lluvias. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta las tormentas secas, ¿no? Que, como saben, también pueden desencadenar o originar incendios forestales. Entonces, bueno, con estos datos de una previsión de un verano muy cálido, pues bueno, probablemente, pues tendrá incidencia en cuanto a incendios forestales. Dani, muchísimas gracias y, nada, a disfrutar del verano, estaremos aquí compartiendo, luego, lógicamente, tendremos también unas merecidas vacaciones. No sé por qué, pero yo creo que tu estación favorita es el verano, ¿o me equivoco? Sí, 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 el bañador me gusta bastante ponérmelo, así que lo voy a disfrutar. ¿Y tú disfruta del partido? Yo disfruta del verano y del verano. Dani, es que es hombre de gimnasio, entonces, claro, está todo el año trabajando y machacándose, levantando hierro para lucir en verano. Madre mía, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a seguir hablando de incendios, ¿te parece? Me parece. Vamos a escuchar a Ángel Sánchez, jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural, que se refiere precisamente a esto que decía Manuel Mora, al verano que vamos a tener por delante, más cálido y con menos lluvias. A nosotros, evidentemente, vamos a estar más alerta, vamos a estar más pendientes de las predicciones. Nosotros utilizamos toda la información, tenemos, como he dicho, un convenio, unos acuerdos con la EMET, que nos facilitan la información para que nosotros la podamos manejar y hacer nuestros boletines meteorológicos con la unidad de planificación, que nos va dando diariamente las posibilidades con unas predicciones de cuatro, cinco, seis, siete días que hay que ver y que incluso la EMET da esas previsiones, pero tampoco lo fía a que pueda cambiar o que unos frentes, unas tormentas puedan caer en un momento dado y que nos pueda aliviar. Pero desde luego nosotros lo que tenemos que estar es muy alerta para que estas predicciones, si se cumplen, pues podamos abordar cualquier emergencia que se nos pueda producir por un incendio forestal. Hay que verlo durante el verano. El año pasado veníamos de una situación bastante peor que la que tenemos ahora mismo y las tormentas que cayeron a lo largo del verano fueron fundamentales para tener un año espectacular en cuanto a incendios forestales. Estamos hablando de incendios, de incendios forestales. Escuchábamos al jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural, Ángel Sánchez. Ahora es turno para el jefe del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, un Javier Reynoso, que nos aporta los siguientes consejos precisamente para evitar o para intentar evitar estos incendios forestales. Pues lo primero de todo, como decías tú antes, la prevención. La prevención pasa por, incluso en el entorno urbano, tener cuidado los propietarios de parcelas que tengan, ya habéis visto todos, que esta primavera ha sido especialmente lluviosa y todas las zonas en las que ha podido crecer vegetación están verdaderamente atestadas de plantas, de cardos, etcétera, etcétera, que con la llegada ahora de las altas temperaturas se secan y es un material muy combustible. Con lo cual, los propietarios de estas parcelas o de estas zonas están obligados a intervenir sobre ellas para tenerlas en una situación de seguridad. Con lo cual, esa prevención es muy importante. Y por parte de la ciudadanía en general, en cualquier ocasión en la que vayamos a tener una actuación que pueda generar un riesgo, bien sea por un trabajo del tipo que sea, una soldadura o cualquier utilización del fuego, que por supuesto tiene que estar contemplada y autorizada. Ya sabéis que hay unas épocas en las que no se puede encender fuego y unas zonas concretas en las que está prohibido. Esto se encarga la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente de autorizar o de prohibir en determinadas épocas y en determinadas zonas la utilización de fuego. Pero en todo caso, cualquier utilización de materiales que puedan generar una inflamación y que esa inflamación pueda descontrolarse tiene que estar prevista. Ahora tenemos pronto las hogueras de San Juan, igual lo mismo. En las zonas donde están autorizadas estas hogueras hay que desbrozar, hay que tener extintores previstos y sistemas de extinción, mangueras, etcétera, etcétera, para que eso no se descontrole. Toda actividad que pueda generar un riesgo, como todos sabemos ahora mismo, la vegetación está verdaderamente alta en este periodo. Y con las altas temperaturas que, como bien decías tú antes, están llegando, todo se seca y es un material muy, muy combustible y tenemos que estar prevenidos en ese sentido. Eran los consejos de Javier Reynoso, el jefe del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. En la misma línea se explica, lógicamente, también Ángel Sánchez, en este caso, desde su posición, desde su visión como jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural. Estos son algunos consejos y, sobre todo, el más importante, la responsabilidad ciudadana. Las previsiones no parecen favorables, con lo cual, igual que nosotros, tenemos que estar más atentos y tenemos que estar todos los días con las previsiones para poder intervenir cuanto antes. Pues la gente tiene que también ser consciente de que cualquier negligencia, cualquier error, en unas situaciones que, como parece, no van a ser las más favorables para este verano, pues ellos también tienen que ser responsables y ellos tienen que pensar, anticiparse a lo que puede pasar con cualquiera de estas actuaciones, con, insisto, que no tiene por qué ser provocado o intencionado, sino simplemente cualquier negligencia, pues con la cantidad de combustible que tenemos en los montes, si vienen unas condiciones de temperatura y de sequía, pues cualquier negligencia nos puede provocar un problema y es mejor que ese problema no surja para no tener el problema. Y luego, en cuanto a la página, sí que hay que comunicarte que ya hoy está en funcionamiento, va a servir para que la gente vea los medios que hay en cada incendio, que los medios de prensa, pues tengan información actualizada en todo momento. Y para que, yo he estado en esos incendios que he comentado en el 2022, pues prácticamente he estado en todos y varios días y varias noches. Entonces, cuando te llegaban los vecinos o el alcalde, que parecía que no había medios en el incendio, los medios están, lo que pasa es que están en el monte interviniendo y en todo momento van a ver qué medios son los que van a estar en cada uno de esos incendios, en cada uno de sus pueblos, que de verdad hay más gente de la que parece trabajando en el incendio. Hay una recomendación que es muy importante. Claro, llega el verano y a todos nos apetece, bueno, pues juntarnos con los amigos, con la familia, en definitiva, juntarnos con mucha gente, ¿no?, allegados y vamos al campo a comer, a merendar, a pasar el día. También aprovechamos, pues si, por ejemplo, tenemos un río cerca, algún lago, para poder bañarnos. Y siempre se nos ocurre la idea de encender una barbacoa, ponernos a cocinar. Bueno, pues deben saber que, sobre todo, cuando las temperaturas son altas, cuando se producen esas alertas que comentaba Dani, alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja por calor, no se nos puede ocurrir, bajo ningún concepto, encender un fuego, hacer una barbacoa en esos espacios naturales, porque podemos provocar un incendio. No lo digo yo, lo dice el jefe del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Vamos a escuchar a Javier Reynoso. Exacto, exacto, sí. A partir del periodo estival se desautoriza, se prohíbe la utilización de estos elementos. Pero bueno, incluso cualquier otro elemento, infiermillo, etcétera, etcétera, que no sea una barbacoa, pero que en un momento determinado, una mala suerte, un descuido, puede provocar que el fuego que está en un aparato teóricamente controlado, pues se descontrole. Entonces, precaución, sobre todo, estar siempre atentos, porque una situación que a priori puede no entrar en riesgo, pero en un momento determinado, por un descuido, por una mala suerte, se puede descontrolar. Y con la situación que tenemos ahora de vegetación, que en pocos años ha habido tanta vegetación en el entorno natural, por las lluvias tan abundantes que hemos tenido en primavera, en cuanto esto esté secándose, que ya lo está haciendo por el incremento de las temperaturas, la situación es verdaderamente peligrosa. Hemos escuchado los consejos, hemos escuchado las recomendaciones de expertos, de profesionales que lidian en su día a día y sobre todo en esta época de verano con los incendios, principalmente incendios forestales. Pero, ¿se pueden realmente prevenir, se pueden evitar este tipo de incendios? ¿Está en nuestra mano? Bueno, pues está claro que hay acciones que podemos llevar a cabo y hay todos esos consejos para evitarlos. Pero claro, muchos de ellos también dependen de efectos, de fenómenos naturales. Hablábamos antes, terreno seco, mucho calor, si el viento acompaña, toda esa mezcla es fatal para que se pueda desarrollar y llevar a cabo un incendio forestal. Bueno, pues yo creo que hay que diferenciar dos cosas. ¿Se puede producir un gran incendio? Sí. Tenemos, como has dicho tú, cinco millones de hectáreas forestales, de las cuales más de la mitad son de propiedad privada y la otra mitad aproximadamente son públicas, pero son públicas de ayuntamientos, juntas vecinales y demás. Hay mucho combustible en el monte. Vamos, no voy a descubrir la pólvora del mundo rural abandonado con poca gestión del territorio, con lo cual cada vez hay más combustible y ese es un gran problema que en una situación como las del 22, en las condiciones climáticas, velocidades de viento, vientos cambiantes, temperaturas muy elevadas, temperaturas que no bajaban durante la noche, con humedas relativas muy bajas, pues que se nos pueda producir un gran incendio, evidentemente la contestación es que sí, que lo que estamos intentando es que con los medios que tenemos intentar llegar cuanto antes para que esto no se produzca, pero como digo, un gran incendio con condiciones como las que tuvimos en alguno de ellos, por muchos medios que tengamos va a ser muy complicado que podamos abordarlo. Ahora bien, ¿cómo se puede prevenir y que esto, pues poderlo minorar y que no lleguemos a un año como el 22? Pues es usar el territorio, es que al final el territorio se pueda gestionar. Nosotros los montos de la utilidad pública se está haciendo una gestión, yo creo que es suficiente, se puede mejorar, evidentemente sí. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Un rayo de sol y muchos que nos van a acompañar durante el verano comienza hoy oficialmente a las 10 y 51, pero es que hoy, 20 de junio, también se considera que es el día más feliz del año y lo es por varios motivos que afectan positivamente a nuestro bienestar emocional. Del mismo modo que seguro que todos recuerdan el Blue Monday, el día más triste del año, que se celebra en el mes de enero, establecido por las condiciones meteorológicas, la situación económica después de la Navidad y el tiempo de ocio o de descanso que tenemos en ese momento, pues claro, se habla en ese momento de un lunes duro. No tiene por qué ser quizás el momento más triste del año, pero el mismo psicólogo que analizó la tristeza para establecer ese Blue Monday ha buscado lo contrario, el día más feliz, cargado de factores positivos, con un clima favorable, aunque no lo parezca en el día de hoy, los días son más largos, con más horas de luz y tenemos una percepción de libertad y calidad de vida superior a otras épocas del año. En cuanto a la elección concreta del día 20 de junio, se trata de una cuestión de estadística. La ecuación define que teniendo en cuenta todos estos factores, el día más feliz del año estaría ubicado en la tercera semana de junio. ¿Y por qué amarillo? ¿Por qué este Yellow Day? Bueno, pues la psicología del color indica que la percepción de distintos tonos también puede tener un efecto parecido en nuestras emociones. Según este campo de estudio, el color amarillo simboliza positividad, alegría, energía y también creatividad e inteligencia, u otros factores como fuerza y poder. Por todas estas cuestiones hemos querido salir a la calle, lo ha hecho nuestro compañero Alberto Sánchez Casado, micrófono de Vive Radio en Mano, para preguntar a los castellanos y leoneses sobre el día de hoy, sobre el inicio del verano y si consideran que este día, esta fecha, 20 de junio, es el día más feliz del año. ¿El día más feliz del año? Pues yo pienso que es porque empieza el verano, el calorcito. Yo pienso que esa es mi idea. Y verdaderamente ya la felicidad a mis 91 años no puedo verdaderamente ya opinar. He pasado de todo, he pasado de todo. Hombre, en verano la gente está más contenta, sí, con este tiempo aplaca mucho. La gente está esperando hechos de vacaciones, a disfrutar. Yo personalmente en estos momentos no. Al subconsciente le ayuda a que sí, a que esté más feliz. La primavera, los cambios, no es precisamente la mejor, pero el verano sí. Más luz, el día dura más, las temperaturas son muy agradables, tenemos vacaciones más o menos, los que estáis trabajando todavía. ¿Que esté más feliz? Yo creo que sí, porque es el mal día más cercano al fin de semana y no es viernes. Además, el ser verano, como tampoco tiene nada que hacer, pues está bien. Yo creo que no tiene nada que ver, pero el que lo sepa, pues a lo mejor inconscientemente sí que es algo más feliz. Hombre, el que se vaya de vacaciones, sí. El que tenga que seguir trabajando, pues es un día normal. Camino todos los días a estas horas, haga sol, haga sombra, llueva o no llueva. O sea que por lo tanto yo soy exactamente igual cualquier día del año, en verano, en invierno, cuando sea. A mí me parece que eso no es porque lo instituyan, sino cada uno tiene un día feliz y un día no feliz. Es así, no creo que sea de otra manera. El día más feliz para cada uno es cuando es más feliz, porque mañana a mí se me puede levantar torcido el día. Pero como empieza el verano, la alegría del verano es lo que tiene. Que eso, entre extra, entre buen tiempo, aunque el verano aquí de momento está siendo un poco raro, pues es un buen día. Pero vamos, es un buen día toda la semana esta, yo creo. Hoy, por ejemplo, que es muy feliz, porque mira, vienes ahora y vienes en manga corta y hace muy bueno. Cuando hace mucho calor no es bueno. No es bueno porque nos ataca mucho el calor. Y no es bueno, a los mayores, claro, a los más jóvenes, bueno, pero a mí ya es mayor. Yo, como todos, normal, salir a pasear. Yo sí, yo sí que me gusta que llegue el verano. No, el calor, a mí no me gusta el calor. Más que el frío me gusta, estoy más animada. Ayer estuve arrugado y estuve arrugada también. Es verdad que cuando ves el sol es como más feliz que cuando está lloviendo, es verdad. Pero vamos, da alegría que llueva porque se necesita el agua. Cuando es de noche en noche, está uno más apagado, más tristón, más oso. Sí, hombre, con el buen tiempo la gente sale a la calle y hace más cosas. Tienen más libertad de hacer cosas. Es que, cuidado, es que el invierno es todo día de noche. Porque va a ver a uno, con el calor, ¿qué hace? Dice, jo, vale, ¿qué? ¿Dónde salgo yo? En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un santransistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio sé que era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. 1 y 41 minutos de la tarde. Seguimos en directo en Vive Radio. Vive Castilla y León. Y ahora vamos a poner el foco en el sector primario. Porque uno de los oficios de ganaderos más antiguos está en vías de extinción. El pastor transhumante desaparece. Y por ello, desde hace ya más de 14 años, una de las zonas que ha vivido de la oveja transhumante, desde tiempos de la Mesta, las tierras altas de Soria, lucha por esta profesión y porque este modo de vida no quede solo en el recuerdo, sino porque siga viva, porque continúe entre nosotros. Por ello, la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria retoma una de sus actividades con más renombre. La experiencia única de conocer el mundo más auténtico y rural. El de ser pastor transhumante y guiar a las ovejas en su regreso a las comarcas pastoriles de Tierras Altas de Soria. Somos transhumantes. Es toda una experiencia, una aventura y una buena manera de saber en primera persona y de poder conocer el sacrificado oficio del pastor transhumante. Desde algún punto de la provincia soriana nos atiende en directo Raquel Soria, gerente de desarrollo rural de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria. Hola Raquel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno... Desde Garray, estamos en Garray. Eso te quería preguntar. Antes de llegar las ovejas, ahora vamos a hacer un descanso para comer. Hemos cruzado Soria capital y bueno, pues antes de lo previsto, porque hoy nos ha tocado sufrir. Ha salido un día de llover, 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 así que nos hemos calado literalmente, pero bueno, ahora parece que ha apaciguado y podremos comer con cierta tranquilidad, cambiarnos de ropa y continuar el camino. Esto es así, es la vía del transhumante. Hay que acompañar al ganado si llueve, si hace sol y bueno, pues ya estamos acostumbrados. Al final la gente de esta sierra son gente aguerrida y gente luchadora. ¿Cuándo habéis comenzado la ruta y desde dónde habéis salido, Raquel? Pues hemos empezado esta mañana desde Soria capital. Las ovejas vienen desde Trujillo. Han pasado el invierno en Trujillo y descargaron la noche en Soria capital con camión. Y lo que hacemos es recorrer el último tramo de la cañada real soriana oriental entre Soria capital y Oncala. A Oncala llegaremos el sábado por la mañana. Vamos a hablar de este proyecto de Somos Trashumantes. Vamos a poner el foco en el oficio histórico del pastor. Pero si hay algún oyente despistado, Raquel, especialmente los más jóvenes que a lo mejor dicen, ¿de qué están hablando? Explíquenos qué es la transhumancia, en qué consiste esta labor del pastor trashumante. Bueno, pues la ganadería trashumante lo que hace es desplazar a los rebaños en busca de pasto fresco durante todo el año. Entonces, bueno, en nuestro caso es oveja merina, pero hay otro tipo de ganado. Pueden ser vacunos, resesbradas, que también cambian su hábitat o su entorno en función de dónde están esos pastos más frescos. Luego hay otro tipo de recorrido más corto, la transterminancia, que son mover los rebaños del valle a la montaña y demás. Pero bueno, en nuestro caso son de largo recorrido y me están despistando que tengo aquí a la gente que me pregunta, ¿dónde comemos? Y se me ha ido el santo al cielo. Pero bueno, pues para los jóvenes que sepan qué es eso. Estas ovejas, si algo les caracteriza, pues es un animal que está muy bien cuidado, muy bien alimentado, porque no saben lo que es el pienso. Se alimentan única y exclusivamente de pastos y además combinan muy bien, porque al estar en pastos de distintos espacios, pues los nutrientes que aportan los mismos son distintos, ¿no? Con lo cual también contribuyen a una alimentación más rica. Estas ovejas, que como nos está comentando Raquel, vienen desde Trujillo, estamos hablando de Extremadura, en la provincia de Cáceres, y que han comenzado esta mañana la ruta. Estamos en la comarca de las Tierras Altas Sorianas y se dirigen hasta la localidad, hasta el municipio de Honcala, donde van a llegar el sábado. ¿Cuántas ovejas hay? ¿Cuántas ovejas os están acompañando durante la ruta, Raquel? Pues estamos trasladando 1.200 ovejas de merinas, pura merina, además. ¿Y cuántos pastores forman parte también de la comitiva? Bueno, el rebaño son de tres hermanos, José Mari, Basilio y Ricardo, los hermanos Cérez, que son los últimos pastores que tiene la provincia de Soria en ganadería trasumante. Bueno, pues estamos unos 20 y pico voluntarios, una treintena de turistas que se animan a vivir la experiencia y a recorrer este último tramo de la Cañada Real junto a los últimos pastores trasumantes. Y bueno, pues la verdad es que pese a la lluvia, pese al mal tiempo del de hoy, es una experiencia entrañable. De hecho, a muchos le digo, subiros al coche si queréis, no queréis mojar y nada, la gente ha preferido vivir la experiencia al 100%. Hombre, ya de vivirla, hay que vivirla con todas las consecuencias, Raquel, hasta el final. Sí, pero una cosa es contarlo y otra es pasarlo. Pues la gente, ya te digo, pues lo que dices, ¿no? Ya que voy, voy con todas. No, y aquí hay que ser solidarios. Si las ovejas y los pastores se mojan, el que quiera participar de la ruta se tiene que mojar también. Me llama la atención, solo tres pastores, lo estabas comentando, Raquel, además tres hermanos, que mantienen el oficio en Soria del pastor trasumante. Estamos hablando de un oficio histórico, una forma de vida ancestral, que por desgracia está en vías de extinción. El mensaje es claro, no hay relevo generacional, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para atraer, no sé si directamente a los jóvenes o gente? Está complicado, pero a mí es una cosa que además me parece tremendamente contradictorio, porque ahora que está tan de moda la palabra sostenibilidad, si hay una actividad que es sostenible, sin duda es la transhumancia, ¿no? Sí, con todo el beneficio que aporta al sostenimiento de nuestro ecosistema y que, sin embargo, pues no sé, no haya otro tipo de políticas o otro tipo de actuaciones que fomenten que esto se pueda mantener, ¿no? Nosotros desde la mancomunidad hemos, bueno, y dentro de un plan de desarrollo inteligente y sostenible para las tierras altas que estamos desarrollando con una ayuda del Ministerio del Reto Demográfico, pues una de las actuaciones está enfocada directamente en la ganadería, en la ganadería extensiva, que si hay algo que podemos presumir en la comarca de las tierras altas es de la calidad de los pastos. Y dentro de esto hemos ideado un programa de relevo generacional en el que se decan a dos ganaderos que estén a punto de jubilarse y tengan intención de traspasar su sabiduría y sus explotaciones a gente joven y decamos también a dos jóvenes que tengan la voluntad de formarse con ellos, de poder implementar a lo mejor nuevas tecnologías o otras novedades para facilitar la labor de la ganadería y poder tomar relevo a estas explotaciones. Pero vamos, aún con todo somos conscientes de la dificultad y a veces un poco te diría que hablamos desde el romanticismo, porque la realidad es tosuda y aunque cueste creer, es así, no hay gente que quiere un trabajo que es duro, aunque también es cierto que tiene muchas ventajas, porque estar continuamente en la naturaleza, en el campo, en una vida totalmente saludable, pues también es un privilegio. ¿Son muy mayores estos tres pastores? ¿Qué edad tienen los que le están acompañando durante la ruta? Pues José Mari pasa de los 70, tendrá 70 ahí, y otro de ellos ya 65 creo, el otro está para jubilarse, quiero decir que bueno, que lo podamos hacer un año más, dos, no creo que vaya a aguantar esto mucho más. Y cuando estos pastores, por ejemplo, ya no puedan o deciden, lógicamente, llevan toda una vida haciéndolo, oye, pues se quieran jubilar, quieran parar, totalmente respetable la decisión que tomen, y cuando quieran tomarla, o quién sabe si es la propia vida la que al final dice, oye, pues mira, hasta aquí. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con estas ovejas? ¿Se va a perder el oficio del pastor trasero? A nosotros nos gustaría que alguien tomara relevo, pero somos conscientes que es difícil, ¿no? Lo más fácil es que vendan las ovejas y pasen a ganadería extensiva, pero ya no movimiéndose la mitad del año en un sitio, la mitad del año en otro, es que bueno, socialmente es complejo, ¿no? Estos son tres hermanos que son solteros, pero si tuvieras familia, pues al final todos tendemos a sentarnos en un sitio, criar a nuestros hijos más o menos en un entorno que convivan siempre con los mismos chavales, y esto, pues es un problema, esa es la realidad, vamos. Y en busca, por ejemplo, luego hablamos de la calidad del producto final, estamos hablando de estas ovejas, y lo comentaba Raquel, ganadería extensiva, habría que vender las ovejas y que se dediquen a esa ganadería extensiva para abandonar, pues, ¿no? Este oficio del pastor trasumante. ¿Qué diferencias encontramos, por ejemplo, luego en el producto final? Porque nos comentaba antes el hecho de que hayan pasado un tiempo en Extremadura, ahora estén aquí, vayan por pastos naturales, siempre buscando, bueno, pues, aquellas zonas más frescas. Se nota, ¿no?, luego a la hora del consumidor. Claro que se nota en la carne, en la carne es que es un animal que está, viven como unas reinonas estas ovejas, no sufren las inclemencias del tiempo, porque ahora cuando suben a Soria es un verano que es suave, que no están pasando un calor excesivo, tienen un pasto fresco continuamente, y cuando empiece a apretar el frío, pues se bajan a Trujillo, donde también el invierno es muy suave, con decir, en un aspecto climatológico y en un aspecto ambiental, están, pues, digamos que en un paraíso, y luego el alimento es de lujo, porque os digo que es exclusivamente pasto. Entonces, bueno, pues, evidentemente la calidad de la carne no es la misma. Claro, y hablaba antes, nos lo estaba comentando Raquel, esos paquetes turísticos están acompañados por tres pastores, pero también gente que quiere participar, y lo decía, esa opción de ir en coche, pero quieren ir andando aunque esté lloviendo, ellos quieren, lógicamente, vivir la experiencia de verdad. Si tenemos oyentes que lo están escuchando y les está llamando la atención, y dice, oye, pues, a mí me apetece, ¿cómo podemos participar? ¿Dónde podemos ponernos en contacto? ¿De qué manera? ¿Cuánto precio nos supone? Sí, mira, hay una página web que es Soria Vacaciones, una agencia mayorista que nos vende el paquete turístico, y ahí todos los años tienen toda la programación completa, porque es una cosa que, bueno, que hacemos reiteradamente, lo cierto es que la gente nos llama, ¿cuándo va a ser este año a Transhumancia? Pues nos cuesta concretar una fecha, porque depende un poco de cómo está la climatología, si tienen pastos frescos allí, si están aquí, entonces vamos, porque al final esto no es un teatro, no podemos poner la fecha que nos conviene a nivel turístico, es la fecha que mejor va a resultar para el rebaño, ¿no? Entonces, somos los demás los que nos tenemos que adaptar al ritmo de las ovejas. También buscando opiniones y experiencias personales de gente que haya participado en ediciones anteriores, estamos hablando que ya son 14 años, más de 14 años llevando a cabo esta actividad, esta iniciativa a través de Somos Trasumantes, la gente coincide, es un camino duro, sobre todo para personas que no tengan ese contacto permanente con el campo, con el medio natural, pero siempre también todos comparten la opinión de que se vuelve mucho más sabio. Al final, la ruta incluye muchas actividades, no solo es realizar el trayecto, por ejemplo, el sábado en Oncala han organizado un programa muy variado, con muchas actividades, como digo, para poder disfrutar y además de vivir la experiencia, pasarlo bien, ¿no? Bueno, el sábado es un día de fiesta, un poco lo que intentamos es recrear el ambiente de alegría que se vivían los pueblos cuando volvían los hombres después de haber estado todo el invierno fuera de las casas. Hay que pensar que los inviernos en Soria son crudos, entonces todavía eran más crudos, porque es verdad que cada vez me lleva menos, y allí se quedaban las mujeres solas al cargo de los mayores, de los niños, con cuatro animales para subsistir y con una situación bastante pobre, ¿no? En una situación, pues te diría yo que casi estremado. Entonces ese momento, que además coincía con esa primavera tardía que tenemos en Soria, pues la verdad es que era un momento de festividad, ¿no? El llegar los hombres y volver a casa era toda una celebración y es un poco lo que tratamos de recrear, ¿no? Habrá esquileo para que la gente vea cómo se esquilan las ovejas, se marcan las ganaderías, bueno, evidentemente el conteo de las ovejas para comprobar que todas llegan, que no falta ninguna. Y luego las tradicionales migas no pueden faltar en la dieta de nuestros pastores, las buenas migas castellanas y degustación de, bueno, la elaboración de caldereta, del pastor, en fin, todo lo que podemos vinculado al mundo de la oveja merina. Qué bueno, qué bueno, porque además... Es también, perdona, un día de reconocimiento. Claro. Porque hacemos todos los años un homenaje, es un momento muy emotivo, para todos los que han sido transhumantes y que cumplen 80 años, hombres y mujeres que han dedicado su vida a esta tarea, ¿no? Este año también vamos a homenajear a las mujeres ganaderas en extensiva de la comarca, que si comentábamos antes que es complicado tomar relevo de jóvenes, pues todavía es más difícil que este relevo venga de parte de las mujeres. Podemos estar orgullosos porque en Tierras Altas hay unas cuantas mujeres que están tirando del carro, jóvenes, chavalas preparadas, y bueno, pues ese homenaje irá para ellas, muy merecido además. Y luego también a Eduardo del Rincón, que fue el otro pastor transhumante que teníamos en la comarca de las Tierras Altas, y que se jubiló el año pasado ya y vendió las ovejas. Bueno, pues la verdad es que son muchas actividades muy interesantes y sobre todo con esos homenajes que comenta Raquel, que es muy importante reconocer la labor de estos pastores, de todas estas personas que han dedicado su vida, porque es así a las ovejas y al final, bueno, pues vivir vinculado al medio natural para que todos los demás, los consumidores finales, nos podamos beneficiar de la actividad que realizan durante la mayor parte de los meses del año. Una última cuestión, Raquel, que nos estamos acercando a las dos de la tarde y además, lógicamente, le queremos dejar disfrutar de la comida, que se lo ha ganado, que están pasando una ruta más complicada en este inicio con la lluvia y demás. Hablábamos de ese relevo generacional y también ponía usted el foco en las mujeres. Se ha presentado también un programa de becas de transferencia de conocimiento para pastores emprendedores. ¿En qué consiste este programa? Sí, es lo que te comentaba antes, que estamos haciendo con la ayuda del Ministerio del Retro Demográfico, de transferir conocimiento entre las explotaciones ganaderas que están a punto de jubilarse y los jóvenes que quieran tomar relevo a esta actividad. El plazo se terminó ayer de presentar solicitudes y queríamos saber si es posible tenerlo resuelto para el sábado, poder anunciar ya quienes han sido seleccionados para empezar este verano ya a poner ese trabajo en marzo. Pues es muy interesante y creo que era necesario tener esta conversación con Raquel Soria, además vivirla en directo en el momento que habían partido desde Soria, conocer cómo se estaban desarrollando estas primeras horas de ruta, ya lo saben, estas ovejas, más de 1.200 ovejas que han llegado desde Trujillo, desde Cáceres, que anoche dormían, descansaban en Soria capital y que ahora han partido para llegar el sábado hasta la localidad de Oncala, esta ruta, acompañados por tres pastores y con muchos turistas, que es sin duda interesante y que además a mí especialmente me apetecía, Raquel, porque yo recuerdo mi abuelo que siempre ha tenido también ganado, no sé si particularmente las ovejas, pero sí que me ha contado muchas veces y también a través de mis padres, bueno, pues que se desplazaban desde el pueblo, yo soy de un pueblo de León que se llama Valderas, hasta León, más de 60 kilómetros, muchas veces caminando, entonces me apetecía, bueno, pues conocerlo, vivirlo y también que los jóvenes sepan lo que es y por todo lo que han tenido que pasar nuestros antepasados y lo que han hecho para que nosotros podamos disfrutar de un mundo así. Raquel Soria, ha sido un placer, gerente de desarrollo rural de la Coman Comunidad de Tierras Altas de Soria, enhorabuena por esta iniciativa y nada, que el tiempo acompañe y a disfrutar de la ruta hasta el sábado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues nos estamos acercando a las dos de la tarde, la verdad es que, bueno, uno se siente realizado y me ha gustado personalmente esta conversación con Raquel y espero que ustedes también porque todo lo que nos ha contado es sin duda muy interesante. Como digo, se acercan a las dos de la tarde, les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio y nosotros volvemos a partir de las dos y cuarto con más Vive Castilla y León y con muchas más cuestiones que les vamos a contar.